¡Hola! ¡Qué bueno tenerte aquí! ¿Te importaría ayudar a mi amigo pirata? Está intentando seguir las indicaciones de este mapa del tesoro, pero no logra encontrar los puntos clave. El primer paso es empezar desde la tercera palmera. Pero aquí no hay ninguna. Creo que necesitamos el editor. Puedes cambiar las vistas del editor para ver las cosas como quieras. La vista de juguete muestra más juguetes y la vista de construcción te permite ver la Toybox mientras construyes. ¡Adelante, pruébalo! ¡Bien! Ahora hay que poner dos más. ¿Bonita variedad? Elige dos y colócalas en el área. ¡Bien! ¡Una más! Ahora elige otra palmera. El pirata ya puede mostrarnos el siguiente paso. ¡Ah! Al parecer el siguiente paso menciona una colina que no está a la vista. Bien, busca una pequeña colina. Alíneala con el acantilado para ascender. ¡Sigue a ese pirata! Ah, el mapa dice que hay que saltar la pequeña grieta y continuar hacia el puente. Parece sencillo. ¿Una pequeña grieta? ¡Es un abismo enorme! Busquemos algo que nos ayude a cruzarlo. El super lanzador nos será muy útil. Debes dirigirlo hacia el puente para que te envíe en la dirección correcta. Dice que te estás acercando. Solo hay que cruzar el puente. Gira la cámara. Te ayudará a ver lo que haces. Esa pieza de puente sería perfecta. Tendrías que colocarla en su lugar. No lo pierdas de vista. ¡Es astuto! Espero que no te haya dolido. Oh, disculpa. El mapa no menciona ninguna estatua. Así que solo debemos deshacernos de ella. Bien, saque esa estatua de aquí. Con esto se abre el menú de mochilas y herramientas. Una vez seleccionada la varita, oprime el botón para usarla. ¡Vamos! ¡Elimínala! Intenta mantenerte cerca de este tipo. Me temo que se está... entusiasmando. Solo mantengo el suspenso. El mapa señala la entrada de una cueva en este punto. ¡Al editor! ¿La Cueva de las Maravillas? ¿Está aquí? Pero si el simple hecho de tener múltiples palmeras ya me sorprendía. ¿Qué? ¿Ponemos esa cabeza de tigre en su sitio? Adoro las cavernas. Son... ¡Cavernosas! Ese agujero no debería existir. La sala del tesoro está en el sitio equivocado. ¡Ya sé! Selecciona la sala con la varita mágica y aproxímate. ¡Bien! Ojalá pudiera descubrir tesoros con un toque de varita. Supongo que no tenía el corazón puro. Fue algo impresionante, si me permiten decirlo. Estoy muy complacido con ese resultado.